Para sumar o restar fracciones con diferente denominador, primero hallamos el mínimo común múltiplo de esos que están debajo, del 12, del 16 y del 18. A ver, primero, ¿alguno se podrá dividir entre 2? Sí, los que se puedan. A ver, entre 2 es 6, acá 8 y acá 9. Todavía hay números que se puedan entre 2. Acá entre 2 es 3, acá 4 y el que no se puede baja. Todavía hay uno que se puede entre 2. Primero, los que no se pueden bajan nomás. Ahora, 4 entre 2, 2. Todavía se puede. 2 entre 2 es 1 y los que no se pueden bajan. Ahora, entre 2 ya no se puede ninguno, pero sí entre 3. Acá entre 3 es 1, 9 entre 3 es 3 y los 1 solo baja. De nuevo entre 3 porque todavía hay uno que se puede. 3 entre 3 es 1. Cuando ya quedaron puros unos al final, ahí termina. Y multiplicamos a este lado. A ver, 2 por 2, por 2, por 2, hasta ahí va 16. 16. 16 por 3 y por 3 queda 144, que viene por acá. Ya está. Ahora, ese mínimo común múltiplo que salió viene por acá debajo. Ahora, ese número va a dividir a los de abajo. Primero, 144 entre 12 es 12. Y 12 por el de arriba, 12. O sea, se divide entre el de abajo y multiplicas el resultado por el de arriba. Ahora, 144 entre 16 es 9. Y 9 por 1, 9. Ahora, 144 entre 18 sale 8. Y por 1, 8. Abajo sigue igual y arriba sale 29. Listo. Ahora, ¿se podrá simplificar esto? No, porque el 144 se podría dividir entre 2 o entre 3, pero el 29 no. Por eso ahí termina. Recuerda que si es que el número de arriba fuese mayor que el de abajo, todavía se podría convertir en fracción mixta. En este caso no. Ahí termina. Así que, respuesta final. ¿Cómo haces gran al final? 0 5 La esta determinación baja daño 15. 7 9 8 9 9 10 Gracias.